Buenas tardes camaradas. Desde hace meses este día, 29 de junio de 2015, ha sido esperado por muchos usuarios para actualizar su Windows 8, 5, 8, 7 y vista a la versión de Windows 10 y probar todas sus nuevas características. Hace unos días recién se podía bajar la última versión Insidia Preview, compilación 10.074, apareció por un momento breve y hoy ya no aparece en su lugar, pero puedes bajar la versión completa en la descripción del vídeo. Es un enlace que dura 24 horas, es decir, tiene fecha de expiración, una de las características será que funcionaran en equipo modestos, sin muchos requerimientos, por ejemplo, funcionará bien con 2 GB en la versión de 64 y 1 GB en la arquitectura de 32. También se dejará la versión Insider Preview 10.074 en la descripción. Se dice también que si tienes el Windows Insider podrás tener una licencia, claro siempre y cuando no te salgas del programa Insider, ¿qué significa esa chingadera? Significa que tienes que recibir de a huevo las actualizaciones de prueba, ser conejillo de indias, en caso contrario de que no quieras estar en el programa Insider, tendrás que comprar la licencia o actualizar desde Windows Vista, 7, 8 o 8, 5. Saludos en cuando salga más información lo divulgamos.